Hola a todos chicos y chicas, aquí Buenalex comentando en un nuevo video de GTA V Online Estamos con las carreras acrobáticas y estamos aquí con el Blazer Estamos en la carrera, si no me equivoco, en salto isleño o algo así Ok, empezamos de primero, por favor no me empiecen a chocar, o sea Ya he tenido como 3 partidas con Blazer que creo que no las voy a subir Porque me han chocado demasiado y, o sea, le han, o sea, los dejan mal a uno O sea, me chocan y me dejan de un décimo y quedar de un décimo, o sea, complicado pasar después Ok, mira, 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 ya empieza con los choquecitos, ahí Mira el otro, con una cabeza de unicornio, que gracioso Ok, vamos a ver, vamos todos muy parejos, nos vamos a chocar acá, ya vas a ver Nos vamos a chocar, o sea, yo quiero aquí pasar con cuidado, con paz, con amor Pero aquí yo veo que la cosa se va a complicar Ok Bueno, esta si es una carrera de Blazer, antes había jugado otra de Blazer Pero, o sea, no tenía mucha cosa aquí acuática Este si tiene Vamos, 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 vamos Perfecto, vamos de segundo, o sea, entre que, si quedo entre los primeros cinco O sea, soy feliz La cosa es quedar de primero, pero soy feliz entre los primeros cinco Porque esta partida está llena, si no me equivoco Que tonto ese choque que me acabé de dar ahí Ok, vamos, sigamos Que excelente Pasemos Chamo, ese tipo de... Creo que hay uno que tiene vehículos personalizados Que creo que es el que... El anfitrión Que es nivel 555 O sea, hacker Y tenía vehículo personalizado En la carrera anteriormente que le estaba dando con él Entonces, seguramente es este que tenemos acá al frente O será otro Ok Uff Que me voy ahí Chamo, me encanta cuando te ponen mucha cosa de... De entrar en agua y... Y en tierra O sea, la otra carrera no me había cuadrado para nada Porque solo tenía una parte O sea, y era creada por Rockstar Solo tenía una parte de... De esas de... De estar con... Con agua Ok Aquí la cosa es solo una vuelta Ok, perfecto Ya veo por qué salto isleño Bien Entré de primero Bueno, ahora voy de segundo Porque estos... ¡Eh! Mira, ya empiezan los choques O sea, los de atrás Los de adelante vamos pacíficos Pero llegan los de atrás Y empiezan con los choques horribles Uff Vamos, chicos Que podemos pasar esto ¿Cuántos puntos de control quedan? O sea, quedan pocos Perfecto Ok El rebujo ahí nos puede... Podemos agarrar Ok Excelente Vamos Uff Se me olvidó poner... Rueditas Ok Excelente Por suerte se puede maniobrar... Con ambas Ok Excelente Vamos, 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 vamos Aunque sea de segundo O sea, mientras no me choquen Y quede de segundo Soy feliz Ok Vamos Perfecto Vamos, 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 vamos Ok Detrás de ese O sea, estoy esperando Para agarrarle el rebujo Pero no logro alcanzarlo No logro alcanzar el rebujo Ok Miércoles Uff El de atrás Los de atrás ¿Qué le pasa a mi moto? Anda muy lenta mi moto O sea, seguro Es ese el del vehículo personalizado O sea, realmente no sé cuál es Vamos a ver Sí El primero es el del vehículo personalizado Nivel 555 Ya lo conocía Ok Chamo O sea, todos me están agarrando el rebujo Y yo no estoy agarrando No veo ni un solo rebujo acá Ok Perfecto Vamos, vamos, vamos Ok Creo que esto todavía no termina Oh, son dos vueltas Excelente Me encanta Ok Me agarran el rebujo ahí Excelente Vamos Vamos Por agua Uff Los otros dos ahí al frente están En una pelea Increíble Me encanta Me encanta Me encanta Ok Cuidadito con el de atrás Que nos puede Arruinar la partida Y vamos con mucho cuidado Llevamos cuatro minutos en la carrera Ok Perfecto Vamos, saltamos Y rueditas otra vez Como me encanta Esta carrera En serio que me encanta Esta sí la voy a puntuar bien Porque O sea Es para eso O sea Este vehículo Se basa en eso Y que le pongan solo O sea En una pista Lo peor es que tenía una subida Que nada que ver O sea Con el tipo de carro Nada que ver O sea Lo frenaba uno horrible Entonces O sea Es mejor Este tipo de carreras así Ok Vamos otra vez Vamos otra vez para el agua Como nos encanta el agua Las motos de agua Me encanta Blazer Si no me equivoco Ok Vamos Creo que Reufo No sale En el agua Creo que no No llega No llega a aparecer Pero Si agarramos Las curvas Bien Podremos Pasar A esta gente Y si nos posicionamos Bien También podremos Agarrarles el turbo Mientras no me pasen De acá O sea Estoy contento De quinto Estoy contento Ok Vamos a ver Lo que no sé Es que me pasó Que iba tan lento En lo En lo anterior O sea No sé Que pasó ahí El carro no me dio No sé O sea Todos los demás Me iban avanzando Súper rápido Ok No quiero ni chocarte Ni que tú me choques a mí O sea Hagamos esto pacíficamente Que no me caiga encima Porque me mata Me pasa las del cuadro El otro día Ok Perfecto Vamos No Que acaba de pasar No No Que fue eso Chamo Todo me van a arruinar La partida así O sea Ya no los alcanzo O sea Está muy difícil Alcanzarlos ahí O sea Que fue ese salto ahí Ese brinco tan raro Y no se van a chocar Porque son muy buena gente O sea Son buena gente Los que van de primero O sea Se están pasando Y todo Obviamente Pero No se están chocando así Como Como me ha pasado En otras carreras Ok Perfecto Vamos Vamos Excelente Bien Caemos Excelente Ok Creo que podemos alcanzar A ese tipo Que está ahí O sea Desde hace rato Me está costando el tipo Alcanzarlo Y no se por qué Ok Vamos Reditas Vamos Que los alcanzamos Los alcanzamos Es que están muy pegados O sea No se por qué No los termino de alcanzar Los otros Si se van Ultra botados Ok Vamos Caemos bien Ok Se están chocando Me encanta Me encanta Que se estén chocando Porque Pierden velocidad Ok Pierden velocidad Y aquí es donde Buen Alex Aprovecha El rebufo Y los pasa Ok Si los paso Aquí al final O sea Sería increíble Vamos Vamos Oh Cuarto Creo Si no me equivoco Cuarto Uff No sé si quedé Cuarto Pero creo que Que sí Ok Vamos a ver De qué quedamos Eh ¿A dónde está Lo del marcador? Sí Quedamos de cuarto Chau 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 Chau